¡Gracias! 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 Aquí tenemos a los hermanos Camila. A mí... Esa vuelta que has dado... ¿Es mucho a Camila o a Vizbal? Ah, bueno, espera. Mira, sube un poco la música. No hay nada, no hay nada. Quiero que haya esa vuelta. Venga, ahora. ¡Gracias! 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 El aplauso a que esta banda se le merece... ...con la salva de amor... ¡Adiós! ¡Vamos a irnos a los compañeros! ¡Vengan! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!